Mi bella actriz No puedo dejar de mirarte Tu rostro tan expresivo La verdad es que tengo tantas cosas en mi cabeza Tantos delirios Y te propongo que sea Mi acompañante terapéutica Virtual No sé Últimamente Lo único que quiero es dormir Y despertarme dentro de 100 años Y lo único Que cuando despierte Quisiera recordar tu rostro Pero no saber quién sos Mejor dicho, quién fuiste No sé Cuando te veo actuar en la película Con tu Actuación es tan Expresiva Tan genial Fantásticas Bien Es como ver a un ángel Volviendo a mí Me siento cansado Pero Sé que a la distancia te tengo No sé si entenderás Lo que te estoy diciendo Lo que me importa es que En algún lugar del mundo Alguien está Escuchando eso Como te decía Ahí está escuchando eso Como vos Y te preguntarás Te preguntarás ¿Quién diablo Es este sujeto Que me habla A la distancia A través Del ciberespacio Hasta luego Voy a seguir Voy a seguir Charlando con vos Si no te molesta A través De los días Chao 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 Chao